Música Iniciamos este segmento deportivo para hacer referencia a la fecha, este miércoles 20 de septiembre porque se celebra en esta jornada el Día Internacional del Deporte Universitario por eso para esta ocasión decidimos hablar con Emiliano Ojea quien es el presidente de la Federación del Deporte Universitario de la Argentina conocido con sus siglas como FEDUA quien organiza y está en contacto vínculo con diferentes organizaciones del deporte diferentes federaciones y que ha tenido activa participación en los últimos Juegos Olímpicos Universitarios en Taipei 2017 A UNI Río TV esto nos decía FEDUA es la Federación del Deporte Universitario Argentino nació en noviembre del 2012 con el fin de agrupar a todas las universidades públicas nacionales, privadas, provinciales y a los terciarios, o sea todo el sistema de educación superior en torno al deporte pensando en este momento en qué es la necesidad que tenían los estudiantes deportistas de nuestro país y que era organizar una competencia a nivel nacional que identifica a todo el país y que sea identificatoria a todo el país, que esos son los JUR, o sea los Juegos Universitarios Regionales que antes eran los JUR y en otro sentido poder organizar todo lo que tenía que ver con el deporte internacional que organiza la FISU, que es la Federación Internacional del Deporte Universitario a la cual somos afiliados, que no había una institución que represente firmemente a la Argentina en la FISU bueno, a raíz de nuestra fundación empezamos a participar la universidad viene a ser como un Juego Olímpico, pero un Juego Mundial Universitario con Villa Olímpica, con todas las estructuras y bueno, a partir de ahí empezó un proceso de sistematización de cómo se arman los selectivos en conjunto con las federaciones nacionales, con el Comité Olímpico y ahora, bueno, lo que fue más noticia fue lo de Taipei, que fuimos con 258 participantes en la previa cuando nos preguntaban cuál es la expectativa que buscábamos tenía que ver más que nada con el logro de instalar el deporte universitario en la Argentina como que el escalón del deporte universitario existe y sea reconocido porque si bien existía y tenemos juegos y fuimos con una alegría muy numerosa somos muy nuevos para el deporte argentino y sobre todo para el sistema universitario entonces lo que buscábamos era con la cobertura que nos hizo Deporte B poder instalar en la sociedad que el deporte universitario existe que en la Argentina hay miles de estudiantes deportistas de jóvenes que practican deporte de muy buen nivel, de alto rendimiento muchos y aparte estudian la carrera universitaria y eso tiene un compromiso y un plus que seguramente va a ser un beneficio para la sociedad y llegamos a una delegación que tuvo su logro deportivo ganamos una medalla de plata en taekwondo y 7 diplomas y vamos a hacer una reunión con todas las federaciones argentinas como para poder planificar un ciclo bianual para llegar a Nápoles 2019 de mejor manera nosotros decimos que el deporte universitario es un derecho partimos desde esa primicia trabajamos siempre en ese sentido por eso los juegos universitarios son preferimos siempre que sea una política de estado y que les organice el estado nacional para que les llegue a todas las universidades nacionales y que sea cada universidad la sede porque entendemos que eso va a fortalecer a las áreas de deporte de cada universidad va a fortalecer a que se organice en la que haya más equipos y más chicos participando dentro de la universidad nosotros lo vemos como es también como una parte del bienestar y de la educación integral de la persona sabemos todos que estudiar y hacer deporte tiene una disciplina y lleva una formación muy buena para la persona y bueno y un esfuerzo un plus en el esfuerzo que a futuro se va a ver seguramente cuando el deportista sea un profesional se va a ver plasmado en el trabajo y en lo que la sociedad necesita Emiliano Ojea presidente de la FEDUA haciendo referencia al trabajo de esta federación como así también al balance de Taipei 2017 y a la concepción que se tiene del deporte en el ámbito universitario en la Argentina el último de los títulos tiene que ver con el básquetbol hacíamos referencia ayer a una nueva fecha del torneo clausura de la rama femenina que organiza la asociación río cuartense de básquetbol será esta noche y corregimos el horario por una actualización del fixture a las 20 y 30 universidad recibirán el gimnasio mayor a Central Argentino por la fecha número 5 de este torneo clausura con esta información nos despedimos hasta mañana